El cuidado de la salud produce una amplia gama de residuos de riesgo biológico. El adecuado manejo de esos residuos constituye un reto tecnológico. Servimedical Group enfrenta ese reto y presenta una solución compacta y eficiente para el tratamiento de residuos de riesgo biológico. Fácil. Totalmente seguro. Eficiente poder. Tecnología de punta. Control total. Sering Pacto Ambiental. Sering Pacto Ambiental. Sering Pacto Ambiental. Los residuos. Fácil. Fácil. Los residuos ahora son estériles y pueden ser manejados como residuos ordinarios. ¡Suscríbete al canal!